Todo bien, todo bien, ahí que me desvelé esperando el tema de Yanganay. Y nada, vamos a analizar eso y otras cosas más, temas importantes, viendo el interesante que está lo de la Feria Fitur. Sí, 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 la Vuelta Fitur. Nosotros debimos de coger para Fitur. Atención, Mr. K, que el año que viene no nos podemos quedar. No, hombre, en el 25, cuando cambie del gobierno, yo te invito. Oye, esa va a... ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Political! Indudablemente, la noticia del día, y lo será quizás de la semana, ha sido la variación de la medida de coerción a Yanganay Rodríguez. El juez Amaury Martínez decidió, después de un espacio de ponderación, ordenar el cese de la prisión preventiva a Yanganay Rodríguez y cambiar esta medida por una combinación de cuatro, que son garantía económica de 50 millones de pesos, prisión domiciliaria, impedimento de salida y grillete electrónico. Poniendo en contexto, Yanganay Rodríguez es el principal acusado de una operación de presunta corrupción, a la cual el Ministerio Público denominó como Operación Medusa. Los involucrados en esa Operación Medusa, y que según el Ministerio Público encabeza Yanganay Rodríguez, están acusados de haber desfalcado el Estado Nacional con seis mil millones de pesos. En el caso de Yanganay, está acusado de las tipificaciones jurídicas siguientes. Asociación de Malhechores, que nunca se queda, está acusado también de lavado de activo, está acusado de engrosar su patrimonio de manera ilícita, y está acusado también de financiamiento del terrorismo. Esa parte no la entendí. Yanganay Rodríguez está en prisión desde el 29 de junio del 2021. Tiene justamente 18 meses en la cárcel de Najayo. En la variación de la medida de coerción, el juez fue incisivo en resaltar que exiguen latentes los peligros de fuga por parte del ex procurador de la República, y que su variación de la medida coercitiva está basada única y exclusivamente en el hecho de que ya venció el plazo de la medida de coerción. Además de la combinación impuesta en la medida de coerción, está la adquiescencia de una persona que sirve de garante a Yanalan Rodríguez, que es el caso del periodista y médico Julio Jacín. Esa es más o menos en información lo que ha acontecido en torno a Yanalan Rodríguez, el cual dicen sus abogados que ya para el lunes podría este abandonar la prisión luego de que se agoten los procesos burocráticos pertinentes. Bueno, la verdad es que Yanalan parece que vio la luz al final del túnel cuando se le dio un cambio de medida de prisión preventiva por este otro que va a ser prisión domiciliaria. Sí, prisión domiciliaria. Una combinación garantía económica de 50 millones de pesos bajo la modalidad de, ¿cómo se llama? Sí, eso se paga a un seguro y solamente paga el 10%. O sea, Yanalan no va a pagar 50 millones de pesos, señor. ¿Cómo cuánto va a pagar? ¿Cómo cuánto? No, 5 millones, el 10%. ¿Son buenos? ¿Son buenos? ¿Y qué pasa con esos millones después? ¿5 millones después se lo devuelven? No sé, ahí Giovanni tendría que hablar, pero no cree. Porque entonces tiene que presentarse semanalmente. No, se lo devuelven porque es garantía económica. Ah, ok, correcto. Inmediatamente él sea condenado o absuelto, eso se le devuelve. Es esa combinación, si fuera fianza, no. Garantía económica, prisión domiciliaria, impedimento de salida y la colocación de un geolocalizador que es un grillete electrónico. Bien, el análisis, compañeros, ¿cuál ha sido quizá la procedencia jurídica correcta en esta medida que ha tomado el juez Amaury Martínez? Yo creo que las condiciones estaban dadas incluso mediáticamente para que le sea variada la medida coercitiva a Yanalan Rodríguez. La había pedido. Creo que sus argumentaciones fueron de alguna manera convincente. En el caso de Jenny Berenice también, luego que al salir de, ¿cómo se llama? De la sala de audiencia, pues dio su opinión, la cual nosotros vamos a escuchar también hoy aquí en el programa, después que sigamos con el análisis en torno a la variante de la medida de coerción de Yanalan Rodríguez. Mira, yo creo que Yanalan Rodríguez desde hace mucho debió estar en su casa. Vi mucha gente que apoya, porque lo veo en las redes sociales, le doy seguimiento, apoya, digamos, el trabajo del Ministerio Público encabezado con Doña Miriam y Jenny Berenice. Pero esas personas, al ver la reacción de Jenny Berenice diciendo que Yanalan Rodríguez representa un peligro público, estar afuera, aún así nuestro Código Procesal Penal establece lo que tiene que ver con los 18 meses de máxima pena, digamos, de medida de coerción. Muchas de esas personas que apoyan al Ministerio Público estaban anonadados, porque está bien que tú quieras cumplir, hacer justicia en la República Dominicana, pero nunca la justicia puede hacerse violentando las leyes en la República Dominicana. Entonces, nada, le tocó para afuera. Aquí hay que recordar, y Juan Bosch lo decía mucho, que este es un país muy emocional y que acá se pasa muy, muy, pero muy fácil de victimario a víctima. O sea, aquí se pasa de villano a bueno de la película. Mira, muy fácil, pero si tú ves los comentarios de personas, o sea, había gente que está llorando con el tema de Jan Alain, su familia, o sea, no con esto digo que sea culpable, que si no, también se vio ahí la esposa de Jan Alain, que es una mujer que se ha vuelto una roca, un soporte. Ahí es que usted se da cuenta que más que tema político, que lo que sea, señores, la familia, la familia, esa es la que está ahí. Cuando todo el mundo te da la espalda, lo que sea, esa señora está ahí como una roca con su marido dándole su apoyo. Entonces, este es un país que se pasa de víctima a victimario muy fácil. Entonces, nuestros amigos que hoy gobiernan tienen que tener eso muy en cuenta. Danilo en el 2016 ganó con 60 y pico por ciento. El presidente no ha votado la historia y después en el 2020 la gente lo quería sacar a patadas. Esa es la realidad. Entonces, tenemos que entender que eso es cíclico y nada, que Jan Alain siga cumpliendo con su tema de su prisión domiciliaria, que siga defendiéndose y el Ministerio Público que siga aportando la prueba y que sea la justicia en República Dominicana que decida o no si es culpable o no. D'Angeli. Miren, la verdad es que ustedes saben que yo incluso en este espacio dije que Jan Alain debía ir para afuera a nivel de prisión domiciliaria, perdión, prisión preventiva porque después de 18 meses lo que dice la ley en la República Dominicana es que tienen que cambiársele la medida de prisión que es la última medida que debería tomarse pero en el caso de Jan Alain ustedes deben recordar que varias veces intentó salir del país incluso con su familia completa y cuando ya por fin lo agarraron, lo allanaron, Jan Alain dejó en la caja fuerte de su casa unos plátanos como un sinónimo de burla de que yo sabía incluso que ustedes venían y me dio tiempo dejar esos plátanos ahí dentro. sin embargo el dejar esos plátanos perdóname Angel el dejar esos plátanos no debe tener ningún peso jurídico a la hora de una medida no, no tiene peso jurídico porque eso fue una burla ahora le voy a decir una burla su caja de plátanos va a sonar quizás muy llano lo que voy a decir pero su caja fuerte era de él y sus plátanos también sí, pero la cosa está pero eso no tiene ninguna vinculación jurídica eso no tiene ninguna vinculación jurídica pero sí él lo que quiso dejar dicho con esto es yo tenía la información de que ustedes venían para acá y yo incluso me preparé para recibirlo que me dio tiempo a poner unos plátanos en la caja y si tú quieres vamos a tomar llamada espérate vamos a tomar llamada a ver qué querían decir los plátanos de Jan Alain en la caja fuerte 809-221-9494 809-221-9494 si usted quiere opinar sobre los plátanos que ha traído Angeli que ha traído Angeli por las cáscaras opine vamos a ver ¿qué es lo que quiere decir eso? entonces ¿qué pasa? para mí ahora yo preferiría perdóname Angeli yo preferiría la opinión de Hansel García que usted nos llames y nos diga si está de acuerdo con la variación de la medida de coerción a Jan Alain Rodríguez 809-221-9494 esos plátanos hace tiempo ¿qué pasó? ya de hecho era plátano plástico tú estás teniendo esas mutacias por las cáscaras 809-221-9494 809-221-9494 llámenos y díganos ¿está usted de acuerdo con la variación de la medida de coerción a Jan Alain Rodríguez que ha dado el juez? se prende el teléfono buenas tardes adelante buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes ¿con quién hablamos? yo Natalia Lía dale Jonathan dime rapidito yo entiendo que es lo que Cristo nos ha dicho que está muy caro y hay que guardarlo para que no se lo roben sí pero eso hace dos años pero no te lleve de Angeli no te lleve de Angeli no caigan en esa provocación pero que la gente diga qué significaban esos platanos no esterilicen el debate que ya eso hace dos años y pico nuestro amigo Jan Alain tenía la visión clara de que los platanos iban a volver incomparable en la República Dominicana no podemos caricaturizarlo todo Mr. K llama 809-221-9494 el juez ha impuesto variación de medidas de coerción a Jan Alain cambió la medida la prisión por garantía económica de 50 millones de pesos prisión domiciliar impedimento de salida y grillete electrónico ¿usted qué opina? buenas tardes hola hola ¿con quién hablamos? viene la otra adelante buenas tardes ¿quién nos va a perder tiempo? hola buenas tardes dímelo mira realmente nosotros como dominicanos nunca vamos a estar de acuerdo con que un personaje como ese esté libre pero como ya han soltado a todo el mundo hasta nosotros queríamos que lo soltaran a él también con lo que tiene que ver con los platanos pues también se puso de manifiesto lo que él quiso decir con eso que este pueblo está lleno de simio que no piensan Miguel te fuiste profundo viejo 109 ay Angeli buenas tardes adelante buenas tardes buenas tardes aquí nosotros en algún momento vamos a tener que dejar lo pasional de lo que lamentablemente nos guste o no sea o no sea legalmente correcto porque si nos vamos a basar en apreciaciones y que si los platanos eran una burla a Jan Alain lo menos que le esperaban eran 18 meses más y era por apreciación porque Jenny Berenice y Camacho le iban a pedir 60 si hubiese sido por apreciación y por lo que uno quiere pero tenemos leyes para alguien lamentablemente llama todos los días la justicia no tiene corazón y el juez que se la presta prevarizca buenas tardes 8092 221-9494 cuéntenos buenas tardes con quien hablamos con John dale Jan dale opinando sobre el caso de Jan Alain deberíamos de tener más conciencia y poniéndole ejemplo que causó con el que agarraron preso por 500 pesos y un teléfono y le cantan 20 años te tengo información sobre eso que no es así como están diciendo pero dale para adelante más adelante hablamos de eso en caso de que fuera así como dicen sería correcto a comparaciones de 500 pesos un teléfono a millones de dólares gracias hermano 8092-221-9494 8092-221-9494 llámenos y díganos está usted de acuerdo con la variación de la medida de coerción a Jan Alain Rodríguez que va para afuera a su casa a seguir su proceso va a seguir su proceso hay que decirle a las personas que el hecho de que él se esté en su casa no es que él está es eximido del proceso sino que le variaron la medida por prisión preventiva pero o sea prisión domiciliaria en su casa porque la ley dice que después de 18 meses usted no puede seguir en prisión sino que hay que variarse de hecho el juez lo recalcó anoche buenas tardes adelante saludos le habla Julián de de Quiqueya aquí San Pedro dale Julián cuéntanos le doy la razón al caballero la mujer no puede especular si los platos no tuvieron sentido no tuvieron sentido la caja fuerte es privada y él puede meter ahí hasta un helicóptero así que la medida también tiene sentido y al que le juzgan hay que pagar su condena donde se le ponga así que estamos activos gracias hermano 809-221-9494 809-221-9494 usted que opina hola buenas tardes y yo le puedo hacer una pregunta a ustedes cuidado porque aquí no estamos como entrevistados pero dale cuántos jodidos ustedes conocen que están llevando el proceso desde su casa cuántos muy pocos así mismo 809-221-9494 no pero no no pero oye oye eso es lo que pasa que ahí es que la gente es indigna aquí hay cerca de un 50% de presos que está en el aire que no se le ha dicho que 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 tiene ningún tipo de condena ni nada sino que lo agarraron preso por robarse una china robarse una chinola robarse un mango una china profesor no de verdad profesor y entonces están ahí en un limbo jurídico entonces llegan los años se debate el presupuesto nacional cada año en el congreso nacional y a la procuraduría le dejan el mismo presupuesto a la justicia le dejan el mismo presupuesto y ahí siguen esa gente presa violentando todos los derechos humanos de ellos 809-221-9494 opinen Política Alconca que cuál es su versión cuál es su parecer sobre la variación de medida de coerción a Jean Alain Rodríguez los plátanos se desvanecieron dale si bueno hermano no eso está bien pero si fuera para todos exactamente lo mismo que dice el pana anterior 18 meses pero nada más para él y lo que tiene en 5 años no se le ha cantado nada ay a la vare eso es lo que pasa y es lo que decimos anteriormente lo que pasa es que hay mucha gente que ni siquiera tienen para un abogado no nada esa gente está en el limbo en el aire hola adelante hola adelante baje el radio por favor baje el radio baje el radio todo el mundo roba pero no roban motor así mismo ah ya ok ya la 809-221-9494 cuál es su opinión baje el radio y conversa con nosotros hola buenas yo estoy de acuerdo y mira que no soy peledeíta no soy peledeíta para que no digan esos son los peledeíta que están llamando estoy de acuerdo digo por qué porque eso fue un circo mediático que se formó en 18 en un año en 18 meses el ministerio público todavía no tiene la prueba suficiente para ir a un juicio de fondo gracias hermano 809-221-9494 seguimos conversando con el pueblo sí está de acuerdo claro vamos qué opina usted de la variación de medidas de coerción allá en Alain hace un ratito que dijo que Jenny Tamacher hubiese pedido 60 meses yo estoy llamando de nuevo porque mencionaron ahora el tema de los presos y yo quiero que ustedes sepan tú has estado preso tú has estado preso preso no 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 lo que pasa es que yo trabajo con periodistas y con abogados hay un hay un dato alarmante de presos que sus condiciones no le han permitido pagar siquiera 5 mil pesos de fianza y están presos por eso porque no hay un programa para eso sí es verdad tú tienes razón 809-221-9494 809-221-9494 ¿qué opina usted sobre la variación de medida de coerción a Jean Alain Rodríguez sindicado como el cabecilla de la operación Medusa una operación que además involucra a 41 personas y 22 empresas aclarar también que en República Dominicana el 15% de los presos no han sido declarados o sea no tienen ningún tipo de documentación que así se hace pila de difícil de hacer un proceso pila de difícil ahora me gusta ese lenguaje moderno urbano pila de difícil pila de difícil y lo otro es que el 60% el 60% de los presos en República Dominicana tienen entre 18 a 35 años es decir que el crimen el crimen tiene rostro de jóvenes y los jóvenes caen en el crimen por la falta de oportunidades y también algunos caen por la maña porque hay muchachos que le dan todas las oportunidades del mundo pero lo que le gusta es el dinero fácil en el tema de las oportunidades yo siempre he tenido mis reservas estoy convencido que pobreza no justifica delincuencia los principios y la educación son más fuertes que el hambre y que todo lo que se le pueda atravesar enfrente lo que pasa es que mucha gente no está bien orientada por ejemplo hay barrios donde los padres trabajan los dos los muchachos van a la escuela como hasta las 12 del mediodía pero ya tienen el día entero hasta que los padres lleguen para hacer de todo se la pasan metida en un centro de internet se la pasan metida en cosas de juego ahora en TikTok entonces tienen los muchachos ahí todo el día entero y ya cuando llegan los padres han hecho ellos un mundo tan tranquilito en los casas porque ellos andaron todo lo que iban a mandar andan en el día entonces ahí surgen los los transportistas de drogas y entre otras cosas y se van introduciendo a ese mercado porque se les paga por esto y estando en su casa y eso es un tema que hay que trabajarlo desde dentro mira por ejemplo antes de ayer como se intervino la 42 por el tema del teteo ahí se acabó el teteo y la mueca es un abuso es un abuso la 42 es una calle cultural que debe ser apoyada cultura urbana eso fue un abuso eso fue un abuso bailar con una gilea aquí de cultura eso es un abuso eso es un abuso eso es un abuso pero es que tú sabes que él nació ahí eso son demostraciones culturales que deben de ser apoyados esos chicos esos chicos esos chicos deben de canalizarle todas esas energías la tormenta por ahí yo te voy a ponerme la subió ustedes que quieren privada en pop y en vaina eso como que nos luciría un poquito más a nosotros dos pero un tipo blanquito el símbolo de la popicracia el símbolo de la popicracia bájenle dos profesores y esa burla y esa burla tú tienes una una candidaturita por ahí quién sabe pero no yo creo yo creo a qué circuncisión pertenece a la 42 no a la 3 estoy a la 1 en algún momento me tocará caminar por ahí pero no tiene que ver no tiene que ver con temas políticos yo creo y siempre lo he dicho imagínate tú que los muchachos del dembow que cantan dembow estos artistas tengan el 10% de la disciplina que tienen estos chicos que hacen kpop en Corea nosotros ya el dembow que ha conquistado gran parte del mundo fuera el ritmo más escuchado en el planeta cuando ustedes ven que la canción de Titi me preguntó de Bad Bunny que es un dembow que él lo dijo y lo reconoció en un documental en Amazon Prime que dijo que él se inspiró en la República Dominicana a través del ritmo del dembow de cómo los dominicanos decodificaron ese ritmo hay que sentirse orgullosos nosotros podemos conquistar el mundo a través del dembow pero los chicos tienen que tener más disciplina porque mira lo que pasa los casos como el de Honguito cuau chale esa vaina eso llora hasta la presencia de Dios te dan cobertura te dan tarima te visibilizan y después viene tú y te pones de loco viejo a chocar manejar sin licencia lo que Angeli no tiene presente es que el voto de los de la 42 vale igualito que el de Piantini yo no quisiera que nos vayamos del bloque hay que decir un datico aquí como el compañero vamos a salir un poquito de este tema déjenme permitirme decirle que Vinicio Castillo yo acabo de lanzar una encuesta que quizá puede ser hasta material pero otro ¿quién es Vinicio? Vinicio Castillo mi amigo Vinicio no es la cuenta parodia no es la cuenta parodia ah Vinvincito no porque hay una cuenta que se llama Vinvincito Castillo y a veces no se sabe si es no Vinvincito dicen la misma vaina exacto Vinicito Castillo señores la familia honorable los Castillos vamos a dejar la pregunta en el aire y Hansel que haga lo que entienda que debe dice ¿cree usted que a la fuerza del pueblo le haría bien un posible ingreso de Margarita Cedeño de Fernández oye Político ¡Suscríbete al canal!